y bueno pues el día de hoy me encuentro en la caleta en la renovada caleta san pedro y he llegado hasta aquí porque alguien me hizo una pregunta sobre la playa de los villos dice así hola cómo están los villos anda mucha gente en esta época cómo está la playa grande supe que está sin arena me puedes contar en vez de contarte te voy a mostrar cómo está en este momento la playa lamentablemente es muy temprano por la mañana y ya para al parecer va a salir el viento así que va a ser una lástima pero voy a estar sé cómo se llamaban los molos porque ando un lobito y lo quiero grabar así que ahora nos vamos directamente a la playa para mostrarles cómo está y como muy temprano no anda mucha gente así que eso hace lo mejor para poder mostrarles si es que es verdad que no hay mucha arena en la playa así que vámonos bueno te encuentro desde un punto de vista de este sector que te estoy mostrando ahora hasta el sector de escafandras escalafandras como la gente le diga se dice de que no hay nada de arena en la playa y que prácticamente se va a transformar como un punto de ola ahora si caminamos desde otro punto de escafandras hacia el norte yendo hacia las dunas va a encontrar muchísima muchísima arena así que a simple vista la gente cuando viene dice no es que la playa no tiene arena porque camina yo pienso o veo también mucha gente en auto y caminando camina desde el sector de escafandras hasta acá están los pinos y no encuentran nada de arena y se decepciona un poco pero si caminara hacia el otro extremo se encontraría con muchísima arena y bastante y abundante playa ahora si nos ponemos desde un punto de vista si hay arena en la playa pero no arena seca es prácticamente solamente arena húmeda porque el mar llega en su totalidad hasta lo que se ve por allá al fondo entonces pasando la escafandra hacia el soltar de las de las dunas se puede encontrar más arena seca por eso mucha gente como que se repliega a ese lugar no a este lado muy poca gente está en este lugar pero así algunos se colocan en las rocas que están ahí como en esa parte está demasiado helada creo que mi cuerpo nunca se adaptara a este tipo de agua tan helada pero bueno qué vamos a hacer es playa y el agua del mar siempre es helada no conozco ninguna otra playa que sea calentita al agua y bueno y esto es lo que podemos utilizar antes de llegar un poco a la escafandra es que hay algunos sectores como el lado de acá que se ve como poquitos de arena seca eso podría atribuir un poco de gente que se coloque en ese lugar ya se empieza a sentir el sol el sol no ya salió el viento en si enero lo habíamos pasado pero bien muy pocos días con viento hace como dos o tres días unos unos que otros nublado pero todo el resto de día calor y sin nada de viento ahora lamentablemente ha salido el viento justo cuando vengo a grabar la playa el sol no acompaña pero el viento ha salido en contra mía estamos en el sector de escafandra que está por el río y esto es lo que podemos encontrar esto es arena húmeda y arena seca no quiere decir que la playa en sí no tenga nada de arena como quizás algunos dicen es que porque prácticamente caminan desde aquí de la escafandra caminan hacia el lugar de los pinos y se encuentran con eso que casi nada de arena pero ahora caminaremos desde el sector de escafandras hasta las dunas y veremos de que hay mucha más playa este sector basado en lo que es la costanera de los vilos se llama mata gorda y hay una gran parte que está completamente llena de huevo y como les decía anteriormente no sé quién regula la limpieza de las playas pero lamentablemente no se ve muy lindo bueno eso en parte ya pasando lo que es donde está el puesto de salvavidas hacia las dunas y siguiendo mata gorda en sí nos encontramos con arena en arena y nada de algas marinas como está en este momento ahí y 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 realmente como estaba la playa si es que había arena o no ahora podrás visualizar si es verdad o no que hay arena en la playa y en ciertos lugares podrás notarlo no y como dije hasta aquí dejamos este video de hoy nos vemos en un próximo video y recuerden siempre de portarse muy mal adiós